Todos ustedes, el pregonero del Carnaval de Telde 2019, ¡Iván el Bastonero! ¿Ya estamos? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿No crees que yo vine aquí a bailar? ¡Buenas noches, Telde! ¡Wow! ¡Dios! ¡Dios, cuánta gente! ¡Hasta el emérito está aquí! ¿Emérito? Bueno, bienvenidos a todos aquí. Ustedes dirán, ¿Pedazo de escenario? ¿Pusieron este año? Para el pregón. Y tiene su lógica. Vamos a ver. En un principio, el pregón se iba a hacer aquí en la casetilla aquí, ¿no? Entonces dijeron, que va a venir el bastonero. ¿Cómo metemos el sombrero dentro? Y entonces dice, no, no, no. Aquí tenemos que traer algo donde él quepa. Él también, la entrada del pregonero iba a ser, cogió así de un cable, y yo iba bajando así. Pero no había... Grúas Luján decía, yo no me hago cargo. Se estampa este hombre y ya me lo cansemos. Y eso. Y entonces muchos dirán aquí, y dicen, coño, ¿y este hombre que viene vestido hoy si la alegoría es Francia de los años 20? Pues claro, yo, es fácil. Yo, a mí me dijeron, Francia. Y digo yo, coño, Francia, la comida, la comida francesa. Y que me dijo, ¿qué? Yo lo primero que pensé fue eso. A mí me dijeron, Iván, ¿tú sabes algo de Francia? Y le digo, croissant. Y ahí, aquí estoy. Pero bueno, yo quiero que hoy el pregón este sea algo ameno. A ver, pero un momento, que yo los veo ahí muy bien. ¿Están todos ahí, atentos? Vale, bien. Pues bueno, yo quiero que el tema de hoy, yo no voy a ser pregonero este que pasa con Toño ahí. Yo voy a contar cosas mías, muchachos. Me acuerdo yo cuando, menos más que en mi época, no había redes sociales ni nada de eso, muchachos. Dios, si llegan a sacarme las fotos en aquella época yo salía de carnaval. Yo me acuerdo cuando salía el carnaval aquí del parque, muchachos, yo bajaba esto por aquí para abajo, vestido todo de mujer, ¿te acuerdas? Porque antes los hombres nos veníamos todos de mujeres. Hoy en día no. Hoy en día, ¿qué? Tú quieres ir disfrazado de mujer, tú estás casado, la jodiste. Porque tu mujer quiere ir de abeja maya. Y ahí te ves tú vestido de abeja maya. Sí, señor. Yo he visto abejas mayas, muchachos. Abejas mayas, no, que digo, ese ahí dentro tiene que tener miel seguro. Seguro, así que tipo como yo. Pero mira, como les estaba diciendo, aquí hay cosas que les gusta al carnaval. Muchos también han criticado, dicen, oye, es que el carnaval de Telde va a salir el último, se retrasó. Es fácil. Yo sé, me voy a desborrear por un momentito. Vale, así. Todavía sudando ya. He bajado como 200 gramos con el pico este que estaba aquí. Pues es fácil. Mira, lo del carnaval aquí fue fácil. Aquí en Telde se hizo una cosa, se calculó. Pasamos a ver. Nosotros ahora cogemos, empezamos hoy. Empezamos hoy. Con la misma, terminamos dentro de una semana. Damos una semanita así como de descanso y después la Semana Santa. Para coger carrerilla. Porque no hay nada, tres cosas mejor que le guste a un canario. Que es carnaval, romería y Semana Santa. ¿Semana Santa para qué? ¿Para ir de procesión? No. Para cogerte un apartamentito. ¡Ja, ja! Que hay algo más peor que un canario que tú le pongas una pulsera de todo incluido. ¡Ja, ja! Que tú vas allí con esa pulsera de todo incluido. Mira, yo me acuerdo muy bien. La primera vez que me pusieron la pulsera de todo incluido. Mira, hasta sudé y todo, muchachos. Dice, todo incluido. Salí de allí, me fui a una OVP y le digo, lléname el depósito. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Fue... ¡Eh, eh! Cuando fui a... Dice, son 50 euros. Le digo, no, la pulsera. Yo, muchachos. Todo incluido. Dices tú. Pero mira, el todo incluido, eso es un peligro. Eso es un peligro. Porque tú ahí no descansas. Tú ahí en un todo incluido, tú no descansas en la vida. ¿Por qué? ¿Por qué? Tú tienes horario. A las 7 de la mañana tú tienes que estar despierto porque tú tienes que ir a desayunar. A desayunar. ¿Y cómo desayuna un canario, muchachos, cuando somos un todo incluido? Tú no has comido tanto bacon en tu vida. ¡Ja, ja! Llegas allí, muchachos. Están todos los guiris ahí esperando. Llegué yo, muchachos. Y empecé a apartar a la gente. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Empecé allí, abriendo la puerta. Con la primera pizza que cogí, trinqué de dos. Huevos, garbanzos, udías, palmeras de chocolate, bacon, más bacon, más bacon, cuatro huevos. Todo me entiendo en un plato. ¡Miren que hay platos, eh! Yo los inquieto en uno. Yo tengo prohibida la entrada al wok de aquí debajo. ¡Ja, ja, ja! La última vez que yo fui al wok, me vio el chino y dice, está cerrado. ¡Ja, ja, ja! Y digo, está cerrado, muchachos. Y dice, no, es una fiesta pelivada. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué sí? ¿Por qué? Porque yo rentabilizo. Yo rentabilizo. Cuando voy al wok, ¿ustedes qué no saben? Ustedes haganme caso a mí. Tú vayas al wok a las 12 de la mañana, que es cuando abres, ¿no? Tú coges, papeas. Al ratito coges, hace la cita, sientas un piquito, vas al baño, ¡fum! Otra vez, al ratito otra vez, merienda. Cuando tú terminas de merendar, llenas del periódico, no sé qué, no sé cuánto. Tú, otra vez al baño, ¡pum! Y cena. Y te pegas todo el día allí, muchachos. Ellos no se dan cuenta. Conmigo sí. A ver, me ven de lejos, muchachos. Conmigo me ven. Oye, ellos tienen un detestado. Cuando yo entro, hace pip, pip, llega el bastonero, ¡say! Cuatro chinos ahí. Pues mira, como les estaba diciendo, nosotros vamos al sur, a esos apartamentos, a esos hoteles con todo incluido, que nos vuelven locos la cabeza. Tú estás ahí comiéndote, jartate, 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 jartate. Tú imagínate, después de estar de carnavales, al día siguiente jartándote. Y allí no sólo eso, sino es que encima, en esos hoteles, hay actividades. ¡Sí! Que yo salí y vi a un tío en una piscina. ¡Vamos! ¡Venga! ¡Aquahín, le digo! Le llaman a eso. Digo, yo me meto ahí, muchachos. Y con la cantidad de ellos de vehículos judíos que me acabo sin callo ahora. La piscina, ahí dentro de un muchachos le hago un jacuzzi. Por la noche no duerme. Por la noche no duerme porque hace calor. Aparte, mi mujer tampoco duerme conmigo por la noche porque yo ronco. Yo ronco. Me dijeron hace poco que tengo asmea de sueño. Eso sí, yo desde aquí les puedo decir a ustedes, señora. ¿Quién les ha dicho a ustedes, por favor? ¿Quién les ha dicho a ustedes que cuando nosotros los hombres estamos roncando, ustedes hacen? Y nos callamos. Eso es mentira. Nosotros nos callamos del redincaso que nos pegan con el codo. ¿Qué pasó? 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 Y miras a tu mujer, muchacho, tu mujer con esa cara de walking down. ¡Que está roncando! ¡Y no me deja dormir! Y yo... Vale, vale. Yo sé que yo estoy ahí, ahí estoy. Pero yo me despierto y nada más despertarme, ella coge, se vira pa' un lado y a los dos minutos, ¡DOS MINUTOS! Ya está ella. Y vete a despertarla tú. Al día siguiente le suele decir... ¡Je! Ahí estuviste roncando. Y él dice... ¡Yo! ¡Yo! Yo no ronco. Yo respiro fuerte. Yo respiro fuerte, que te tuve que sacar dos veces la almohada de la boca, muy bien que se nota más picia. ¡Que sí! Y aparte mi mujer... ¡Mala leche! Ella no me quería dejar venir hoy aquí. Yo le dije... ¡Voy a ir a comprar pan! ¡Je! ¡Je! ¡Que sí! Ella no me quería dejar ir. Porque cuando yo salgo... O sea, yo me hice humorista para salir por la noche y nada más. Y así... Mira, mira lo que me pasó una vez un caso. A mí me pasó un caso... Yo siempre he sido carnavalero. ¿Y qué es lo que más le gusta a un carnavalero? Montarse una carroza. ¿Eh? Esa... A mí... A mí tú no me vayas a buscar a esas carrozas que hay por ahí. ¿Sabes verdad que hay carrozas que está la música... ¡Pum! 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 ¿Verdad? Tú no me vayas a buscar detrás de esa carroza. Tú vete a buscarme en la carroza que hay un bracero. ¿Sabes qué te digo? ¡No! La carrocita esa que está en bracero. ¡Eh! Chuletita, bacon... ¡Eh! ¡Eh! Caterada, morcilla... Ahí me ves tú ahí. Ya pueden poner ya a Pepe Benavente que ahí estoy detrás de ella. ¡Yendo detrás de ella! Ya tú me puedes poner la música del mundo. ¿Sabes? Pues a mí me invitaron a una carroza de esas. Una carroza de estas grande. Está... Está reforzada. Estás reforzada. ¡Ah! Tienes allí, muchachos, una plataforma para tú bailar. Digo, ¿qué bailar? Hay bracero. Yo iba para allá, muchachos. Pero claro, cuando tú estás casado o tienes pareja y a ti te dicen, vamos a ir a una carroza. Tú sabes cómo está la vida hoy en día, ¿no? Tú sabes cómo están esas mujeres, muchachos, que se meten encima de las carrozas. Que eso te vuelve loco la cabeza. Y esos hombres, que también hay hombres, también que te vuelven loco la cabeza. Yo he visto hombres, mujeres y viceversa y digo yo, que ese no encuentra novio. Me gusta hasta a mí. Me gusta hasta a mí lo que están allí. Pues mira, en esas carrozas, muchachos, que tú ves aquello, muchachos, venga ahí, venga a brincar, venga a saltar y tal, te vuelves loco, venga a tal, esto, lo otro, pum, pum, tal. Y entonces yo le dije a mi mujer, digo, ¿cómo le digo yo a mi mujer que yo me voy a ir por una carroza, muchachos? Ella no me va a dejar ir. Pero yo cogíme la ingeniería. Yo fui a mi casa y yo iba diciendo yo, que no me va a dejar ir, no me va a ir, no va. Pero luego tengo gritos yo, muchachos, y llega ahí, muchachos, va. Es así, abrí la puerta a mi casa. Vivo en Gináman. Ajá, ajá, ¿qué? Vivo en Gináman, coño. Abrí ahí la puerta. Y ahí estaba mi mujer. Ella estaba. Acababa de dejar a los chiquillos, nos había acostado, nos había bañado, nos había dado a comer, nos había cambiado y estaba haciendo la comida para el día siguiente, pues tenía que ir a comer, a trabajar y tal. Porque eso sí, eso suelen hacer muchas mujeres que hay aquí y nosotros los hombres no lo reconocemos. Así que pido un aplauso para todas esas mujeres que trabajan en la calle y trabajan dentro de casa. Sí, señor. Bueno, no aplaudan mucho que ahora van a recibir. Entonces, yo vi a mi muelle. Estás pregando. Y en esto, muchachos, digo yo, va, yo se los suelto aquí que me voy a una carroza y ya. Le solté tres gritos, muchachos. Pero tres gritos de esto de... Fue y le dije, cariño. Cariño. Gordi. Jesús, qué cariñoso subiste tú. ¿Qué quieres? Ahí cuando me dijo, ¿qué quieres, muchachos? Yo cogí, me hice cien pico para atrás. Y le volví a gritar. Le dije... Tú me dejas ahí. ¿Qué dijiste? Cuando una mujer dice, ¿qué dijiste? Ella te oyó y te entendió. Lo único que ella te dice, ¿qué dijiste? A ver si tú eres capaz de repetírselo de nuevo. Pues ahí cuando ella me dijo, ¿qué dijiste? Es como cuando tú... Es como cuando, por ejemplo, tú estás en tu casa, ¿no? Y le dices a tu mujer, mira que me voy a ver el fútbol abajo con unos amigos, me voy a tomar unas sorpresitas y tal y cual. Ahora vengo. Y ella te dice... Tú mismo. El tú mismo de tu mujer significa... Ni se te ocurra salir por la puerta para afuera, porque como sacas por la puerta para afuera, cuando tú entras para ir para adentro, yo voy a tener un hocico guiando hasta ahí abajo, así que mejor que te quedes aquí, porque el fin de semana es el único momento que tenemos nosotros para ver una película. Así que no se te ocurra ir al fútbol con tu padre al cine, te digas a quedar aquí conmigo, porque podemos ver una película en Netflix, esta película de la presión de la serie, esta presión de la serie, porque Netflix nos ha jodido la vida de nosotros, yo sí, porque el siguiente tampoco ha sido, pero Netflix menos todavía. Y entonces, ¿qué te quedas aquí? Porque yo le digo, cuando llegues aquí a casa, yo voy a estar en la cama escarranchada con las piernas así, te voy a dejar un cacho de cama así, que tú no vas a saber por qué. Eso te lo dice ella con tú mismo. Cuando mi mujer me dice tú mismo, le digo yo, vale, vale, tranquilo, yo me quedo aquí. Le cogió ya el truco ya. Pues mira, cuando ella me dijo, ¿qué dijiste? ¡Buah! Ahí llegué yo dos pasos para atrás, dos pasos para la derecha, huyendo del rebe en caso, me podía dar, ¿no? Y le dije... Tú me dejas ahí, que las carrozas en Telde salen ahora y me invitaron a una carroza. Y yo tengo el uniforme y todo puesto ya, tengo ya el traje, la peluca y tal. Tú no vas a mover nada, yo todo lo tengo controlado. Y yo, eso sí, yo a las seis de la mañana estoy aquí, tú no te preocupes, yo a las seis de la mañana estoy aquí. ¿Quién dice las seis? Dice las ocho, porque tengo que ir a Caselina a comer churros. Entonces, ¿quién dice tal? Tú me dejas ahí, gordi. Ella soltó los platos, como toda mujer canaria, se limpió las manos y me miró así. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Tú me dejas decir a mí que tú vas a ir con la carroza, y ahí va, y me voy a ver, y me voy a ir a fumar, y me voy a ir a fumar, y me voy a ir a la sede de la mañana va a venir aquí, y yo me quedo aquí, y yo me quedo aquí, y yo me quedo aquí con tu chiquillo, y da igual, y los chiquitos me son tú y te que pasa, que aquí tú te quieres soltar, lo que te doy hacía es tan pu. Va, yo cuando oí eso le digo, entonces eso es que no. Dicen, no, si quieres te lo escribo, me tiro a la basura. Yo hace un rato que acabo de tiro a la basura, pero a mí me da que la jodía coja, y me tiene siempre una bolsa guardada para cuando se calienta conmigo. ¿Por qué? Porque es el único momento en que tú le dices a ella, ahora voy, tú no le vas a decir, no, después la tiro. ¿Qué dices tú? Y yo aparte, yo quería ir a los carnavales, que yo quería ir a los carnavales. Entonces tú para complacerla, tú coges todo, tira a la basura. Y aquí me encontré ahí, cuando fui a tirar a la basura, al organizador de la carroza. Hacía tiempo que no lo veía, y lo veo dos veces en el día. Y claro, tú, que es una tontería, pero el hombre normalmente siempre quiere que quede bien. ¿Verdad? Y delante de amigos más, pues cuando me dijo aquel muchacho, ¿qué? Al final te vienes a la carroza, mira que quedan cinco o seis plazas, ¿verdad? Que no les ha pasado nunca, que les mandan los whatsapps a estos. ¿Eh? Últimas cinco plazas, últimas cinco plazas, venga, 30 euros, llegas allí y nada más que hay 10 personas. Y digo, oye, las últimas cinco plazas, y si no, es que era para 15 nada más, ¿no te daba cuenta? Pues sí, sí, sí. Pues mira, pues ya le dice, ¿qué? Al final que te vienes a conocer la carroza, mira que quedan cinco plazas nada más muchacho, quedan cinco plazas nada más. Y entonces claro, ¿yo qué le dije? Una excusa, la excusa que puedo poner todo nombre. Y le dije, chayo, tú no sabes que tengo que ir a pasar a la ITU al coche. Tengo que hacer el cambio de aceite, el cambio de filtro, y tal. Y dice, ¿qué? Que tu mujer no te deja ir. Y le digo, no. No me dejas ir. Pero estábamos preparando las semanas antes y no me dejas ir. Dice, eres un calzonazo. Y yo, sí, calzonazo no. Entonces espérate que te cases y eso para que tú veas. Una vez muchacho, llegué yo a mi casa, muchacho, llegué tarde, muchacho. Y me dijo, y me dice, mira, tú haces todo lo que te manda tu mujer. Me dijo él a mí, si tú haces todo lo que te manda tu mujer. Le digo, no. Todo. De nada. Dice, ¿por qué? Le digo, que no me da tiempo. No me da tiempo. No me da tiempo. Entonces, nada. Cogí, muchacho, y en esto, me voy a mi casa. Llega el viernes, las tres de la tarde, lugar de la carroza, y quién estaba allí ya montado, con el bracero encendido, las chuletitas puestas, ¿eh? Y el twerking puesto, ¿sabes lo que digo, no? Yo. Yo. Ahí cuando me vinieron mis amigos, muchachos, me vieron vestido ahí, disfrazado con aquella peluca, con ese traje de mi abuela, que nosotros antes nos disfrazábamos con esas cosas. No, ¿cómo ahora que te vas, chino ahí? No, aquí hay que disfrazarse como antes, con lo que había. Para estar roto, tal, fantasma, tal. Ahora, no, a comprar pedrería. No, hombre, con lo que hay, con lo que hay. Hombre, a mí para hacerme esto, cogieron el circo del sol y la carpa. Claro, cogieron la mitad de la carpa y me hicieron esto. Pues, entonces, cuando llega allí dice, pero tú qué haces aquí, muchachos, tú no dices que tu mujer te es mortola de la bronca de Dios y no te deja bailar. Y le digo, pás, tú no sabes lo que me pasó anoche, muchachos. No sé qué te pasó anoche. Digo, tú crees que llego anoche a mi casa y cuando llego a mi casa abro la puerta a mi casa y yo, 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 me meto para el pasillo, más velas, de colores y de olores. Digo, y yo, en estos muchachos me encuentro como un montón de pétalos de rosas, así, como si a mi mujer se le hubiera caído un jarrón. Y dice, ¿y tú qué hiciste? Le digo, oye, ¿qué hice? Lo cogí, lo barrí, me va a decir, ¿lo viste o no lo barriste? Y yo, lo barrí. Lo tiré. En estos muchachos empiezo ahí yo como desde mi habitación, salía una música de este tipo sexual, de esta sexy, que se oía como y yo, y esta mujer se volvió loca. En estos muchachos cojo yo, empiezo a acercarme y empiezo a leer incienso a San Jumerio. Y yo, a San Jumerio. Y esta hora, cuando tú crees que yo abro aquella puerta, yo me encuentro a mi mujer, vestida como esto de 50 sombras de grey y de estos asitos de cuero. Unos tacones, unas medias de redesilla que yo vi aquella media y digo, yo, eso para pescar está bueno. Y en esto, bajó mi mujer la música y me dice, hola cariño. Una voz, y le digo, estaba fónica. Yo no estoy acostumbrado a esas cosas. Me dice, no, ven, ven. Y dice, yo fui. Y dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se acostó allí en la cama, en la cama. Y sacó una esposa. ¿Sacó una esposa? Digo, sacó una esposa. Y dice, ¿tú qué hiciste? Digo, ella me dijo, coge las esposas y amárrame en la cama. Y dice, la amarraste. Dice, coge las esposas y amarré. Una mano aquí, otra mano aquí, y después, ¿qué pasó? ¿Después qué pasó? Digo, después me dijo, y ahora, haz lo que tú quieras. Y dice, ¿tú qué hiciste? Dice, ¿tú no ves que estoy aquí en la vaca rosa? Me cago con la madre, me parió. Pero, hombre, que sí, que hay que disfrutar carnaval, que no tenemos que dejar que nadie nos dé disfrutar carnaval, que es lo poquito que tenemos. Aparte, tenemos que disfrutarlo porque nosotros tenemos que sonreír. Y hay algo mejor y más felicidad que el carnaval. No hay nada, no hay nada. Que salgamos a la calle, pero eso sí, un pequeño mensaje que quiero dar. Por favor, hoy empiezan los carnavales de Telde, a todo el pueblo. Civismo, por favor, un poco de civismo. Que no salga la gente al carnaval a buscar bronca, a buscar pelea, a divertirse, por favor, que aquí esto cuesta mucho, mucho organizarlo. Desde aquí pido un aplauso para toda la organización del carnaval, por favor. A toda esa gente de sonido, de iluminación, que también son los que se le ocurran. ¿Vale? A todas esas murgas y a toda esa gente que tiene carrozas, que lleva tiempo organizándolo para una fiesta tan grande como esta. Entonces, por favor, cuando salgan, salgan con ganas de ilusión, con ilusión, con ganas de divertirse, no con ganas de buscar bronca. Ya bastante bronca tenemos en la calle con otras cosas. Y antes de marcharme, quiero dar un pequeño mensaje y lo voy a dar ahora y es lo más serio que voy a decir en este pregón. lo tenía escrito, pero a veces digo que mejor las palabras suelen salir del corazón. Y el mensaje que yo quiero dar es el siguiente. El mensaje que yo voy a dar en este carnaval va para toda la clase política. No solo la de aquí, sino la de ahí fuera también. Estamos a las puertas de unas elecciones municipales y unas elecciones generales. Y yo siempre he entendido que la política debería ser como una carretera que tiene varios carriles con sus diferencias porque algunos tienen líneas continuas y líneas discontinuas. Pero toda la carretera siempre está ahí con sus líneas y sus delimitaciones con el fin de llegar a una meta. Y unida llega siempre a la meta que esperamos nosotros. Porque yo lo único que quiero es que la clase política se una de tal manera como esa carretera que todos cogemos para llegar a un punto para que dejen de mirarse al ombligo, dejen de mirar siglas, dejen de mirar personas y dejen de mirar yo soy más que tú. Y empiecen a mirar por el bien de todo el pueblo que somos nosotros. Me gustaría que toda la clase política tanto de aquí como general dejara de peleas entre ellos y se centraran realmente en el bien que es la sociedad. No tenemos culpa de que como nos han dicho esa maldita palabra crisis nos quisieron decir, nos quisieron culpar a nosotros de que quisimos vivir por encima de nuestras posibilidades. nos quisieron tratar de delincuentes echando a gente de sus casas cuando realmente hubo delincuentes que vendían cosas como preferentes y se quedaban con el dinero de los ancianos. O había gente que no llega y hay gente hoy en día que no llega a fin de mes y sobre todo pensionistas y tienen que estar revolviendo en un cubo de basura. O esas personas que mandan a sus hijos a desayunar sin desayunar a un colegio y pasan desconsuelos mirando a otro. Entonces yo el único mensaje que quiero dar aquí es que por favor todos los partidos políticos se unan con el fin de que el bienestar del ciudadano sea lo primero. déjense de pelea no merece la pena únanse todos como esa carretera que quiere llegar a una meta y la meta es que todos salgamos día a día riéndonos y con esa felicidad que notará un poquito más de felicidad gracias a ustedes. Y bueno ahora sí ahora sí ya ya para terminar la conchita con la bola y todo para terminar solo quiero decir una cosa sean felices vivan el carnaval y nunca dejen que nada ni nadie le porre la sonrisa porque es lo más bonito que tenemos y lo mejor que podemos regalar y aparte es algo que nadie nos puede recortar por eso por una hora de llanto tengan siempre siete horas de risa sean felices y que empiece el carnaval de Francia 2019 en tarde gracias los quiero el abrazo para nuestro pregonero Iván el Bastonero a continuación la alcaldesa doña Carmen Hernández y el concejal de festejo don Juan Martel le van a hacer entrega de un presente de un recuerdo de un detalle a nuestro pregonero Iván el Bastonero el aplauso también para él el encargado de abrir este carnaval de Telde 2019 ya llegan hasta aquí la alcaldesa doña Carmen Hernández y el concejal de festejo don Francisco Martel que nos trae que nos trae el carnaval que nos trae que se viste de fiesta y te invita a disfrutar de un carnaval abierto para todos los que quieran gozar tener en carnaval gracias el aplauso para nuestro pregonero que nos trae y nos trae Gracias.